La temporada de premios continua y la cinta mexicana, Roma, hace unos minutos ganó en tres categorías, mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor director y mejor película en los premios Critics Choice Awards 2019, de acuerdo con el comercio, este es uno más. De los reconocimientos que ganan la película del cineasta Alfonso Cuarón y que viene de camino por un Oscar, Roma se llevó el premio y mejor película extranjera en los Arroba Radio Cmeoqui, 14 de enero de 2019 cabe señalar que el director estaba nominado para seis categorías distintas en la noche, y ocho en total para Roma, algo inédito para Calquier realizador, nacional y muy pocas veces visto en las premiaciones, ya que competió por statui as a measure, director, edición, fotografía, película de habla no inglesa, cuyan original y película Viva México, pic.twitter.com barra millorpiut, juan fractal, arroba juan fractal 2 2 14 de enero de 2019 como dos gotas de agua A.I.S.L.I.N.N. Derbez presenta a su, gemela, en redes sociales, Roma, ganó la categoría de mejor película de Habla no inglesa, sin embargo, debido a que son muchas categorías, algunas se dan antes de iniciada la transmisión, por lo que fue uno de los primeros premios de la noche Venció a Burninac, Cafarnaum, guerra fría y un asunto de familia Yelitza Aparicio, presented earlier, at Alfonso Cuarón and at Roma Cuarón win the Alfonso Cuarón takes best director, den celebrates backestas at arroba criticchoice arroba ck arroba arroba cuarón pic.twitter.com barra nspu1 fu1 w, critics, choice, arroba criticchoice 14 de enero de 2019 Finalmente, la película fue galardonada con el máximo premio Hubo un empate, y Glenn Close se llevaron los premios por sus trabajos en A.I.S.Tarisborn, y, The Wife, respectivamente Recordemos que Cuarón ya había ganado una triada de Critics' Choice Award, específicamente en 2014, cuando con, gravedad, y se convirtió en el primer mexicano En conquistar la categoría de mejor director, compartió la victoria en A.Mejor edición por la misma película, sin olvidar, Mejor película de ciencia ficción u horror, además de estos palmares, en 2003 conquistó el premio A.Mejor película de habla no inglesa por Y tu mamá también, convirtiéndose en la única ocasión hasta el momento en que nuestro país se ha llevado la estatuilla ¡Aúl sé!